40 migrantes provenientes de la India, Bangladesh y Nepal fueron encontrados por la policía de Akandí cuando deambulaban en una de sus playas. Según los extranjeros, la embarcación en la que se transportaba presentó fallas obligándolos a caminar por varios minutos con su equipaje hasta la cabecera municipal. Después de ser atendidos, los 40 hombres en edades entre los 18 y 38 años fueron colocados a disposición de Migración Colombia en el puesto fronterizo del corregimiento de Capurganá.